Atención, estamos en temporada de lluvias. El Boletín Agroclimático le informa que, para proteger sus cultivos, animales y reducir las pérdidas, conserve forrajes para alimentar sus animales en épocas críticas y construya camellones en cultivos y potreros para manejar el agua. Recuerde, conozca, actúe y reduzca el riesgo. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.